¡Suscríbete! La gente también vuelve a las efemérides Efemérides del Chile Secreto Una sección que se hizo en este programa durante mucho tiempo y que hoy renace Efemérides del Chile Secreto Esto es un acercamiento a la cultura Un afán, en un afán del Pongámonos Serios por acercar la cultura al vaguar Al vaguar y al tigrito Y al tigrito Y al mándalo Al mándalo que los señores de Milagros para Arcoides Un 31 de julio, pero de 1999 Muere en Paredones, región del libertador Bernardo Higgins Don Eusebio Rivera Que fue el primer blasfemo de Nuestra Señora de las Nieves El 31 de julio de 1999 Se llevó a cabo el tradicional ensayo De la procesión de la Virgen de Nuestra Señora de las Nieves Esto puede ser 19 años Es recién Fiesta que en realidad se celebra el 5 de agosto Y que reúne a todos los habitantes de entorno a la imagen de la Virgen Una imagen que data del año 1700 La Virgen del Carmen Nuestra Señora de las Nieves Entonces sale todo el pueblo en una procesión Pero se ensaya esto Siempre se ensaya el 31 de julio En aquella ocasión La figura de la Virgen Se encontraba en una necesaria restauración Situación que se remedió Gracias al programa iniciado por el Ministerio de Educación Religión Tecnológica Y que buscaba que la escuelita de la zona La escuela Mercedes Urzúa Díaz Desarrollara un robot Que emulara a la santa figura De Nuestra Señora de las Nieves Un robot Una especie de androide Entonces Fue así como el octavo básico A De la escuelita de Paredones Sorprendió Se está rejando Después de meses de trabajo Con una figura robótica Que se utilizó durante la procesión de ensayo Lamentablemente En plena procesión El robot sufrió una desconfiguración en el software Y comenzó a sobajearse y a bailar En forma Lasiva Provocativa Ante la atónita mirada De los cientos de fieles Que asistieron al ensayo De acuerdo Los movimientos eróticos Que hacía la Virgen Desconcertaron incluso A las autoridades Y un momento de suma molestia Se vivió Cuando Nuestra Señora de las Nieves Robot Comienza a sacárselo Los ropajes Quedando en ropa interior Para luego Apretarse dos pernos Que tenía en sus pechos A modo de pezones La multitud indignada Pero esta historia es para decir eso La multitud indignada No podía creer lo que estaba viendo Y fue en ese momento Cuando el buen hombre Eusebio Rivera De 72 años Profesor de música Se acerca a la Virgen Robot Y le pone 10 lucas en el calzón Bendecido Alumnos del octavo básico A Apagaron al robot El programa de robótica Fue cancelado en la escuelita de Paredones Y según consigna El parte de carabineros Producto de una excitación repentina Don Eusebio Rivera Muere en plena calle Sonriente Con la corneta parada El Chile desconocido Que cosa más bonita amigo Esto es Mérides Empongámonos 6